Tomás Huamaní Musiquita, guayita, guayacha, linda paisanita Atchisonita, te estoy queriendo, rabia, cuyas timpas, piña, cuyas timpas Musiquita, guayita, guayacha, linda paisanita Atchisonita, te estoy queriendo, rabia, cuyas timpas, piña, cuyas timpas Musiquita, guayacha, linda paisanita Atchisonita, guayacha, linda paisanita Quaya, chicas, guayacha, linda paisanita Humana hola, chicas, guayacha, linda paisanita Bananacuyari, Bananacuyari Y como bailan las provincias delucanas Sucre, Huamanga, Cangallo, Cora Cora Pausa, Víctor Fajardo, Vilca, Suamán, Lamar y todo Ayacucho Mamita equipaz, masa en España, y mapa y aguachca Mamita equipaz, masa en España, y mapa y aguachca Mamita equipaz, masa en España, y mapa y aguachca Papitu equipaz, y mapa y aguachca Y mapa y aguachca Bananacuyari, Bananacuyari ¡Esa parejita! ¡Esa parejita! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos más Guamaní! Y nos vamos a pausa Miguel Segovia y su madrecita Berta Pacheco 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 La Vinchata, Rosas, Chata, Rengala y Pondi Chay, 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 kirubangra, asipaya hua Chay, 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 kirubangra, asipaya hua Mida chay, ta iniu, chay, ta manaya ya Mida chay, ta iniu, chay, ta manaya rengsi Kaina chaya, wakna chaya, ispata ni hua Kaina chaya, wakna chaya, ispata ni hua La Vinchata, Rosas, Chata, Rengala y Pondi La Vinchata, Rosas, Chata, Rengala y Pondi Chay, chay, kirubangra, asipaya hua Chay, 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 kirubangra, asipaya hua Mida chay, ta iniu, chay, ta manaya rengsi Mida chay, ta iniu, chay, ta manaya ya Kaina chaya, wakna chaya, ispata ni hua Mi ska be�na chay, ta iniu, chay, ta manaya ya ¡Gracias!